¡Yo soy champa, cuñado! ¡Súper Tene es el mejor! ¡Súper Tene es el mejor! ¡Es un niño y es el mejor! ¡Es un niño y es un niño! ¡Dale! ¡Más rápido, más rápido! ¡Un sequi! ¡Un sequi, sequi, sequi! ¡Dale! ¡Un sequi! ¡Un sequi! ¡Un sequi, sequi! ¡Un sequi! ¡Un sequi! ¡Un sequi! ¡Un sequi! ¡A la capilla! ¡Incima! ¡Dale, dale! ¡Arriba, mecca! ¡Eco! ¡Arriba! ¡A la capilla! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, mándame, como dice. Estoy a pinta cana, sí. Yo le tengo cariño, aunque no crea. Hemos tenido nuestras diferencias, pero... Es imposible. Yo tomo una decisión y lo voy a realizar. Mira, mira, mira. Lo único que te pido es que no hagas sufrir a tu madrecita. Mire, don Fidel. Ahí está. Mi pupilo tiene una deuda de honor. Y esa solo se paga en el ring. Y lo va a hacer. ¿En el ring? Oye, ¿quiere decir que vas a boxear? Exactamente. Exactamente. Mi maestro va a pelear con un boxeador campeón todavía. Así es, Fidel. Esto va más allá de cualquier cosa. Se trata del honor. Me escuchó ahí a mi entrenador y a mi sparrie, que también es mi pupilo. Espera, espera, espera. Es que, box, hubieras comenzado por ahí, hijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo soy un fanático del box. Me encanta el box. Yo en mis buenas épocas era boxeador. A mí me decían, Fidel, el Obús Suárez. El Omnibus es... No, no, Obús, Obús. ¿Es el que lleva gente, pe? No, 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 no. Ese es Microbús, Omnibus, Minibus. Obús es un arma. Bueno, olvídate. Me decían, ¿sabes por qué? Por mi izquierda demoledora. ¿Se apunta entonces o no? Por supuesto. Está bien. De todas maneras, ahí estoy. Y cuenta con eso, cuenta con eso. Pondrá toallí jaboncitos. Ya somos el team. Claro, pues. Ahora viene otro asuntillo, pe. ¿Qué le va a decir a la doña? No pude hacer absolutamente nada, Olguita. Quique está decidido. Dios. ¿Y ahora qué hago? Nada, nada. Lamentablemente no hay nada que hacer. ¿Y sabes qué? Yo pienso que ahora Quique necesite el apoyo de la familia. Sí. Doña. Fidelito. Sí, hermano. ¿Cómo? Qué razón. Oye, ven conmigo, ven conmigo al taller. ¿A dónde? Quique está entrenando para una pelea de box. ¿Está aquí? Entrenando para una pelea de box. ¿Para una pelea de box? Box, box. Ah, qué bien, oye, qué buena noticia. Yo le puedo dar algunos consejos. Ya. ¿Tú sabes qué? El box hubiese sido, pues, campeón amateur de peso ligero. Ya, fuera de acá. Mangas insensibles. Mi padre me llevaba de la mano al poliseo Manco Capa. Sí, y ahí vi... Ay, Dios mío. Me apoya. ¿Y cómo voy a apoyarlo yo en esa locura? Hola, Díaz. Hola. Eh, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien. ¡Lucía! ¡Llegó tú! ¿Cómo te anuncia? Como Richard. Su enamorado. ¿Qué? Su enamorado. Ah, ya. ¡Lucía! ¡Llegó tú! ¡Enamorado! ¡Enamorado! El amorado. ¡Lucía! Eh... ...tu enamorado se... Perdón. ¡Tu enamorado! ¡Se está impacientando! ¡Ya! ¡Papá, ya voy! Ya viene. Sí, lo oí. ¿Areglaste tu carro? Va a estar listo en dos días Ah, ya Lástima lo del paseo, ¿eh? Sí, pues Pero en fin, en Lima hay muchísimos lugares en donde divertirse, ¿no? No hay nada que hacer ¿Qué pasaste? Lamentablemente A veces no tienen que irse a esta paraca Para hacer lo que tienen que hacer Sí, ya, respeto, cofercito Ya, gracias Oye, disculpa, cuñadito Lo que pasa es que mi cofercito me llamó Oye, ¿y cómo ellos son los comerciales, ah? Bueno, es un trabajo como cualquier otro Esos son los trabajitos que me gustan Sí ¿Y si? Mucho Hola, Luz Eh, poquito a poco Deja que me acostumbre Poco a poco se llega lejos Oye, viejo Este Me volví con Quique Con el maestro ¿Y? Dice que quiero hablar contigo ¿Conmigo? Sí, lo que pasa es que el maestro se está preparando para una gran pelea ¿Una pelea? Sí Sí Allá, ya entendí Seguridad 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 Pero si mi Enrique ha decidido practicarlo Lo único que me queda es darle mi bendición como madre Para que vea que de esa manera yo lo apoyo Sí Pero no 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 y no Prefiero que Que se quede resentido conmigo para toda la vida Pero hay algo Que sí puedo hacer Oye, Memo No tienes nada que hacer ¿Que si yo tengo algo que hacer? No Nada Estoy desempleado como la mayoría en este país Sí Adiós, Memo ¡Pero,ero! ¡Pero,ero,ero! Pues sí, mira Yo no quiero molestarlo Pero esta es mi oportunidad de la vida Para mostrarle a... A... Richard A Richard Sí, Richard Que yo tengo mi estilo para colorar Se me fue Perdón Espera, espera, espera Deja que... Me ha dicho que soy inteligénico Sí, en verdad ¿Y este mentido? Mira, Mamo Perdón, Memo Vas a mi oficina y te hago un casting No te preocupes ¡Excelente, compadre! ¡No, no, espérate, espérate, espérate! En verdad es excelente Compadre, necesito un empujoncito Que así voy a llegar Al triunfo Mira, mira Espérate, espérate Mira esta Es una buena propaganda Me seco acá Seco los lentes Porque no puedo ser intelectual Memo, apúrate Ya, ya, está bien Quiero brindar con mi cuñadito Sí Y qué mejor que una... Cerveza cristal Heladita Agarra el brazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú sabes si... Si no es en Paracas Es ese... ¿Cuál es? ¿Un carro? Claro Claro, claro Una posibilidad Sí, pues, compadre ¿Sabes qué? Somos calzoncillos Y el dame que te doy Que te sigo dando Puede ser en cualquier lugar Es peligroso Pero si en mis manos está, hermano Impedir que este telo rodante Cumpla esa función No te preocupes Yo lo impido Ya, pues Basta de charlas Mi pupilo Tiene que seguir entrenando No se preocupe Pero, hermano Lo grabó esa pelea No, 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 compadre No, 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 no Ni le des vueltas al asunto Está decidido, compadre Es cuestión de honor Y voy a ganar Más bien si tienes ahí un... Un billetín que te sobre Mételo con todo, compadre Si fuera caballo Pago cero veces Estoy recono Perdón, perdón ¿Hay apuestas? Claro que hay apuestas, pe ¿Y? Claro, mándese con todo ¿Y quién... ¿Quién para las apuestas? Bueno ¡Hala, Kikín! Aquí estoy Pa' que soy bueno ¡Ay, qué lindo! A sus momentos de placer Me voy a no molestar Me voy ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pérate, por favor! Mira este Mira este El último Mira, el cotejito ¿Qué le pasa al conejito? Tiene pilas bamba Usted le pone en el ya Y su conejito hace así ¡Está bueno! Mira, mira, mira Este Mira Tía Un cafecito Pero ese cafecito Tiene que ser un escafe ¿Me lo sirve? Gracias Le debo, le debo ¡Qué rico aroma! ¡Qué rico sabor! Una cosa Te lleva a la otra ¡Es el vampiro, fe! ¡Es el vampiro! Mira ¿Qué le pasa a tu mano? No te dije que estaba loco Pero no pensé que tanto No te preocupes No me sé herida ¿Qué calor está haciendo? Entra Ripley Hay aire acondicionado Voy a comprar mis zapatillas Para que quieras Comprarte zapatillas En otras partes Y puedes comprarte las en Ripley Al toque En 12, 14, 24 y 36 meses Con los más bajos intereses Claro que sí Con tu tarjeta Ripley Este es otro Yo trabajé en una fábrica de Clorox Nunca me llamaron por un comercial Pero ese Puedo tener vara ¿Ya vas a imaginar? Conojo al administrador pues ¡Clorox! ¡El trapeador! Mira Atápolame el piso con Clorox No pasa nada ¿Entiendes? No pasa nada Porque Clorox Desinfecta todo ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Palomita! ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué no eres vendedor? ¡Always! ¡Always con alas! ¡Eso es bueno! ¡Always con alas! ¿Tú vas a administrar Este... Las apuestas? ¿Clarín, pe tío? Bueno Lo de tío puede pasar Pero lo de Clarín Bien difícil contigo Oye, cuéntame ¿Cómo sabemos Que no nos vas a estafar? ¿Acaso tengo cara de estafador? No, pero de Monrero sí Así que estoy decidido, ¿no? Me dice el buen Kikín Que tú vas a llevar las apuestas El que la lleva El que la lleva Calentita, calentita Bueno ¿Con cuánto se ponen ustedes, señores? En esas andamos En esas andamos Sí, en esas estamos Sí Perdón, un ratito Un cuarto intermedio Mira, a ver Para serte sinceros El señor y yo Todavía estamos indecisos Un poco desconfiados Por el joven La verdad No le haga caso Pero mira, a ver En realidad Claro ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos ya En esta situación Y hay que alentar A los nuevos valores ¡Eso! Eso, don B Eso es lo que sí ¿Con cuánto te pones tú? Diez solcitos Está bien Ya pues, señores No se me van a arañar ¿Por qué? Apostar por Kikín El gallo Palacios El negocio fácil Plata fácil Una cosa Una cosa ¿Quién es el rival? ¿El rival? Sí Nada menos Que el campeón Campeón ¿Y quién es El campeón? ¿Cuál es esa pelota? El campeón Es el mejor boxeador De su peso que existe Mi pupilo No se va a enfrentar A cualquier cosa Pues no Tiene que ser al mejor Al campeón Nada menos ¿Tú qué dices? Ahí Yo voy por el campeón Sí, yo también voy por el campeón Que me perdone, Kike Pero no Yo voy por el campeón 50 euros Pensándolo bien Tienen ustedes razón, ¿no? Oye, Cirilo 50 lucas por el campeón Ya, aquí entre nos 50 lucas Empezaron con las apuestas Venatito Aguanta Yo estoy un poco aguja Pero apúntame con 60 Ya, ahí está Él sabe Que sabe, sabe Venatito del Perú Kike, en un ring Pero si la última vez Le sacaron la mura Pero esta es la revancha Pues, Mauri Mi pupilo se ha preparado Ha entrenado bien Por si acaso, Mauri Afuera Están corriendo las apuestas No me digas ¿Qué apuestas? El Kike va a volver a pelear ¿Y? ¿Cómo que ahí? Va a pelear nada menos Que con el campeón nacional Y ustedes Tienen que apoyarlo, pues Le van a dar duro, hermano Caramba Caramba, carambita Tal vez tengas razón Bueno, en ese caso Y ya que somos familia Mi recomendación es Que apueste por el campeón No, a mí no me gustan las apuestas Pero, Lingo Es plata fácil Negocio redondo Bueno, hijita Nos vemos en la bombonera Chao Chao, papá Fíjense lo que te he dicho, Lingo Ah, sí, Manolo Chao Pobre, lo van a matar No me interesa Por mí Puede hacer lo que le da la gana Por último No pensamos ir a ese Espectáculo denigrante, ¿no? ¿Perdón? Que no pensamos ir a ese Espectáculo denigrante ¿O qué? ¿Tú pensabas ir? Pobre mi maestro Te van a sacar la mugre Eso es lo mismo Que yo te iba a decir Sí Esa gente ¡Oye, Cirilo! A la gente ¿Cómo estás? Oye, ya nos enteramos que estás organizando eso de las apuestas Oye, ¿cómo va? 10 a 1 ¿Por el maestro? No Por el campeón Nadie confía en las aptitudes de mi maestro Según cuentan El campeón es un demonio ¿Demonio? Tiene 17 peleas ganadas ¿17 peleas ganadas? Todas por knockout Y en el primer round Knockout No O sea, ¡pum! Pome 10 soles A favor del campeón A favor del campeón A favor de mi maestro Está bien, yo también 10 luquitas y Y 3 ferritos Sencillo, sencillo Está, pues A favor del maestro, pues Claro, casi ¿Están seguros? Seguros Ciruela Ustedes sí que confían en su maestro Oye, compadre Yo creo que el maestro no la hace No, ni hablar Le van a pegar bien feo Sí Memorex Hola Es hora de hacer nuestro trabajo Doctor Matallana No se olvide de la septil rojo, por favor Sí, sí, no te lo puedo ¡Hasta curita también, pe, doctor! Ay, y gasa Pero no se ata caño con la gasa, pe, tampoco No, no, no te preocupes Y acto alcohol Ah, tienes razón Alcohol Alcohol, sí Ay, ¿cómo está? No se va a sentir Su alcohol Su problema ¿Qué más? Doctor Y uno de esos también Quique es mi amigo Es Tatiana Que Quique se haya peleado conmigo No significa que yo no lo siga queriendo Pues irá solo Porque yo no pienso ir al box No tengo ningún problema de ir solo Mauricio, no vayas Podemos ir al cine A comer algo Voy a ir al box Muy bien Anda, ve a tu amigote Como boxea Me parece muy bien Yo Me voy a divertir con mis amigos Bien, muchachos Es hora de despejarse un rato El día es largo Y el buen Quique necesita de la energía de todos ustedes Para apoyarlo Así es, mi querido maestro segundo Nosotros confiamos en nuestro primer maestro Así se habla ¿No es cierto, Memo? Ah, ¿qué cosa? ¿Confiar? Claro, por supuesto, pues Claro que sí De hecho De hecho Maestro ganará 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 Y Ra 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 Bien, ahí los libros Traemos, maestraso Lo dice mucho Y Cirilo ¿Cómo te baila? Bien, mister Bien, bien, bien Oye, oye Ahora que te estoy viendo Yo creo que tú tienes Actitudes para este negocio Lo tuyo Lo tuyo, Cirilo Es el boxeo ¿Lo dice en serio, mister? Ja, ja, ja Yo tengo ojo para este business Aunque Aunque pensándolo bien Algo te falta Pero todavía no sé lo que es Dale vueltas en la cachimba Me falta algo Para este negocio Me falta algo Para este negocio Bonita, mi señor ¿Ya? Bueno, voy a hacer todo lo posible también Se nota que no tienen nada que hacer, ¿no? Le estoy enseñando a Carola a hacer manicure ¿Ah, sí? Pues hazlo en otro tiempo No en hora de trabajo ¿Ah, sí? ¿Y me puedes decir qué es lo que tenemos que hacer? Ah, ¿no sabes? No ¿No sabes? No sabes, ¿no? Pues yo te voy a enseñar, mira, tú Tienes que limpiar, tienes que arreglar Todas las cosas que tienes que hacer acá Por favor No me hagas así la boca No me hagas así la boca Oye, 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 este más grande Ay, esa boca se dispone Ay, qué gracia, tío Ay, no, 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 por favor No me hagas nada No me hagas nada, por favor Llévate todo lo que tú quieras Pero a mí no me hagas nada, por favor Llévatela a la rey Y qué bonitas nubias Tu cipo En mi cabio show, por favor ¡Armando! Compórtate como un hombre Está bien Me voy a compórtate como un hombre ¿Qué quieres? Necesito un cambio de luz Analizando esta cadera hereditaria Quiero me livrar de esta situación precaria Onde el rico cada vez fica más rico Y el pobre cada vez fica más pobre Que resista, señor, Dios mío Ay, señor, que calada Lo que ya no vaya, lo voy a matar Quique, hijito Por favor, hijito No vayas Tranquila, mamá Hay cosas que un hombre debe hacer Para que se le siga respetando No te pido que me entiendas Ni que compartas mi decisión Pero sí pido Tu bendición Papito Mi bendición siempre la tendrás, hijito Siempre, pero ¿Por qué no elegiste otro deporte? Algo que no te haga tanto daño Ah, tranquila Además, mira ¿Qué otro deporte? No sé De repente El ajedrez Eso no es un deporte, mamá Bueno, entonces La gimnasia Porque yo me acuerdo Cuando tú eras chiquito Te gustaba hacer piruetas ¿Ya? ¿Ok? Sí, hijito Sí, mamá Voy a ir Voy a regresar con un triunfo Para San Efraín Ay, hijito Tranquila, ¿ok? Bueno, pues Ya estás decidido ¿Qué voy a hacer entonces? Espérate un ratito ¿Qué cosa? Llévate esto, papacito No Pero Llévate, hijito ¿Qué es esto? ¿Te gusta? Llévate esto, papacito Hija ¿Qué gallito? ¿Qué gallito? ¿Qué guantes? ¿Qué gallo? ¿Qué gallo gallinero? Sí, hijito Sí Hija, está bien bacán Tú, tú las Yo, papito Yo lo he hecho para ti Mamá Está cuadrado el gallo Guárdate 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 Esta es cabalera Peta Peta me va a dar la suerte, vieja Me encantado, mamá Ya Ponte Ahora Ahora Siquito Un momento ¿Qué? Anda ¡Y atrábalo! Vaya Sabía, hija Una palación Para revistar por el plazo ¿Qué mes? ¿Listo? Valorado ¿Listo, compadre? Listo, más que listo Yo te llevo, yo te llevo Voy con mis pupilos ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡A mí no! ¡Ay, Dios! ¡No, metro! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios mío! Me lo van a maltratar Van a maltratar a mi hijo Ese campeón troblodita Me lo va a golpear Olguita Olguita, no te preocupes No te preocupes, Olguita Mira, Kike ha entrenado bastante Bueno, el campeón también Ha entrenado bastante Y además es el campeón Oiga, ¿usted ha venido A alentarme o a asustarme más? No, no, no Vas a ver tú Que eso del boxeo Es una cosa muy civilizada ¿Cómo va a ser civilizado? Que la gente se agarre a golpes Hasta caer rendida Bueno, está bien Vamos, vamos, vamos Venga cómico, vamos Ya, ya No se aproveche No se aproveche Vamos, vamos Fidelito, vamos Sí, sí, sí Ya vamos Vamos a la bombonera Sí, vamos Sí ¿Y la señora? Perdón La señora es doña Olga Y viene conmigo ¿Algún problema? No, no, no También no No te matarán Taxi ¿Qué? ¿En esto vamos a ir? Claro que sí A la bombonera A la bombonera Ya llamo Sí, sí, sube Alguita Oiga Yo pago medio pasaje Porque yo soy jubilado Si puede estar viejo Que hasta el cambio Se le ha vencido No, no No, sube, sube Si no, sube Pásame, pásame Pásame ¿Qué más quieres? Cinturón de seguridad Acá a la izquierda Tienes cinturón de seguridad Baja la luna, pues No te puedo hablar Ya pasa el cinturón de seguridad Ahí está, ahí está El cinturón lo tengo Pero espera No, que tú tienes El cinturón de castidad Dame para acá Acá está No sale Ay, Dios mío, mío Se me atracó Ya, ahí está ¿Para qué tantos? Con esto vamos seguros No te preocupes Vamos seguros Yo le tengo mala espina A este bicho La última vez Casi me mato Salí así disparado A la bombonera, señora A la bombonera ¿Conocen la bombonera? ¿Conocen la bombonera? Hola Hola, Mauricio ¿Qué? ¿No vas a ir a la pelea de Quique? Ay, no estoy segura Es que nunca he ido a ese tipo de espectáculo Vamos, yo te llevo Hay que apoyar a buen Quiquín, ¿no? Pónganse su cinturón Mauricio ¿Mmm? Quique y tú ¿No estaban peleados? Bueno, él ya no me puede ni ver pero yo sigo siendo su amigo, ¿no? Bueno Agárrate fuerte Ya ¡Aquí está, maquí está! Yo también voy ¿Cómo entonces? ¡Sube! No viene nadie No llega ese muerto Ya van a llegar No, ya no viene Esta es una victoria más ¿Tú crees? Claro que sí Esta es una victoria más Entonces, dejemos esto ¿Vas a traer los casinos? Sí, los traje ¡Vamos! Vale ¿Ya estás listo para dejar tu título, campeoncito? Pensé que te ibas a arrepentir Este gallo no se arrepiente nunca, compadre Y si retrocede es solo para volver a atacarte Véndate bien las manitos Te veo afuera Qué bueno Parece que todavía no empieza Norma ¡Vamos! No, no te preocupes Yo me quedo aquí esperando a mi papi Menos mal que llegamos a tiempo Todavía no empieza la pelea No, no te ha mareado el... No, nada ¿Habas sitio? Sí, sitio Déjenme a mí Yo junto Yo conozco Acá Siéntate acá conmigo No, yo voy conmigo Siéntate conmigo nomás Yo me voy con Holguita Si he venido con ella Tengo que llevarla y está junto Deja... ¿Por qué? Oye Deja esa vieja, hombre Siéntate, compadre Siéntate Por favor Ay, por favor Que nada malo le pase a mi hijo Mi Enrique es un buen muchacho Por favor No me lo maltrates Yo soy una madre de Oriente Y eres mi único sustento Por favor Yo sé que está muy mal Que te lo pida Pero sí Te lo revo Te lo imploro No me lo mates No, no No permitas que quede A ver si con esto Te convence Ahí hay un dinerito Ya Mira, tú lo único que tienes que hacer Es que apenas comienza el asalto Te haces al muerto Tú te tiras al suelo nomás Y ya está todo ahí No, señora Yo no ¿Quién, marinero? Yo te consigo Me das un poquito de tiempo Yo te consigo Te consigo chica Si quieres te consigo una buenaza Mire, señora Yo soy un atleta Y tengo que pillar con su hijo Y si le puedo ganar Yo le gano Ay, se enojó ¿Qué hice? Se enojó Ay, Dios mío Se enojó Ay, señor Ahora sí te pido a ti Que nada malo le pase a mi hijo, señor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que estás haciendo Sí, Dios mío Para nosotros Y para nuestros Amigos No, Dios mío Sí, Dios mío Sí, Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!